De donde vienes pequeña lulú, eres toda mi felicidad Ríen ancianos y niños también con la forma que tienes de ser Lulú, no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, no crezcas, no cambies jamás Eres amiga de todos igual y contigo soñamos jugar Esos muchachos te quieren, Lulú, aunque al club no te dejen entrar Lulú, no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, nunca cambies Lulú, nunca cambies Lulú, nunca cambies